John Dimo Versión Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Y el nubio que tenía le escribió diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora se ha puesto pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora se ha puesto pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más chula desde que terminó con el ex Ahora solo piensa en tener sex Los hombres le caen de tres en tres El que perdió fue él Y ahora puma y se repata Como dice Arca Tremenda sata En la cama una diabla y en la calle una santa No tiene curiosidad Por eso no la matan Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta, más linda Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Se puso más linda Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, 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 más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Young Demon version Cero producción Charlie Vick Niñera no eres El Young Demon Más chula, más linda Más chula, más linda